D-D-D-J-Jos Ahora usted, cuénteme pues Cómo se siente cuando te mienten Cuando te pagan tu traición Ay, cómo duele el corazón Dígame a ver, dígame pues Porque de ahora en adelante No sufriré por nada No, 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 no Me volvieron mujeriego, bebedor Y parratero ya acabaron Con este amor Porque de ahora en adelante No sufriré por nada No, 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 no Ay, me volvieron mujeriego, bebedor Y parratero ya acabaron Con este amor Que creíste mala mujer Que yo te iba a rogar Ay, error Y por qué ritmo pop en el Perú Que cosa que se lo traigo yo Frank Castillo Que pensó en locas jugar siempre conmigo Reírse a mis espaldas Pensó que era un dormido Que no sospechaba Que siempre se burlaba De mi amor y de mi cariño Mamacita Mamacita Porque de ahora en adelante Porque de ahora en adelante No sufriré por nada No, 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 no Me volvieron mujeriego, bebedor Y parratero ya acabaron Con este amor No, 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 no Ay, me volvieron mujeriego, bebedor Y parratero ya acabaron Con este amor Eso es Servanón Perú y Ecuador Para gozar con ustedes Y yo ya sé que hay que ver Cuando te vuelva a ver Te diré cuánto me gustas De verdad haré fe Y yo ya sé que haré, que haré Cuando te vuelva a ver Te diré cuánto me gustas De verdad lo haré Te diré cuánto me gustas Cuando tú me encantas Y que la verdad Tú me muero por tu amor Te diré cuánto me gustas Cuando tú me encantas Y que la verdad Yo me muero por tu amor Yo solo quiero amor, 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 amor Yo solo quiero amor, amor, amor y más amor Yo solo quiero amor, 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 amor Yo solo quiero amor, 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 amor y más amor 되고, amor y más amor , amor, 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 amor y más amor Te diré cuánto me gustas, cuánto tú me encantas Y que la verdad yo me muero por tu amor Te diré cuánto me gustas, cuánto tú me encantas Y que la verdad yo me muero por tu amor Yo solo quiero amor, 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 amor Yo solo quiero amor, amor, amor y más amor Yo solo quiero amor, 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 amor Yo solo quiero amor, amor, amor y más amor ¡Esto continúa la fiesta! ¡El espectáculo dice! ¡Buenalo y gózcalo! ¡Ay, dímelo! ¡Jogue de encanto! ¡De quién, de quién! ¡De corazón! ¡Yoguería para la gente de Perkinsa de Eventos! ¡Vamos! ¡Way! Hoy me pides un tiempo para ese amor Hoy me pides un tiempo para pensar Pensar que sin tus ojos puedo ver Que no me amas, que no me amas como ayer Hoy yo sé que ya nada será igual Es una forma menos cruel de darle fin a mi querer Sé que ese amor ha llegado a tu final Y que no habrá marcado atrás Y que te voy a perder Punto final Este es un punto final No me trates de engañar Este es un punto final Punto final Este es un punto final Sé que nunca volverás Y que de mí te olvidarás Punto final Punto final ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! ¡Ay, ay, ay! Punto final Este es un punto final No me trates de engañar Este es un punto final Punto final Este es un punto final Sé que nunca volverás Y que de mí te olvidarás Punto final Punto final Punto final En tus ojos puedo ver Que no me amas Que no me amas Como ayer Hoy yo sé Que ya nada será igual Es una forma menos cruel de darle fin a mi querer Sé que ese amor ha llegado a su final Y que no habrá marcado atrás Y que te voy a perder Punto final Punto final Este es un punto final No me trates de engañar Este es un punto final Punto final Este es un punto final Sé que nunca volverás Y que de mí te olvidarás Punto final Hoy yo lo oímos Con el encanto Mi corazón Seguimos bailando Seguimos bailando Seguimos bailando La bella luz Dos corazones enamorados Que laten y laten por amor Dos corazones ilusionados Que laten y laten por amor Tocunduncu Tocunduncu Cómo late mi corazón Cuando siento que tus labios Me besan con gran pasión Tocunduncu Tocunduncu Cómo late mi corazón Cuando siento que tus labios Me besan con gran pasión Como late mi corazón Cuando siento que tus labios me besan con gran pasión Como late mi corazón Cuando siento que tus labios me besan con gran pasión Dos corazones enamorados Que laten y laten por amor Dos corazones ilusionados Que laten y laten por amor Como late mi corazón Cuando siento que tus labios me besan con gran pasión Como late mi corazón Cuando siento que tus labios me besan con gran pasión La bella luz Ahora yo quiero ver si tu lo sabes mover Tanguito, tanguito, tanguito y arredondito Tanguito, tanguito, tanguito En chincha se baila así, 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 así Tanguito, tanguito, tanguito y arredondito Tanguito, 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 tanguito Y para todo el Perú La nueva tentación Así, 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 así Así te quería ver Sufriendo, llorando Por el daño que me hiciste Así, así, así Así te quería ver Sufriendo, llorando Por el daño que me hiciste Cuando la reconocí Yo me enamoré de ti Pero no te estés sincero Y por otra me dejaste Pero la vida es así Y yo he sabido perder Hoy quieres volver a mí La voz de todo es así Vete, vete, vete Mi vida no quiero nada de ti Qué pena que estés sufriendo Lo que ayer sufrió por ti Si te fue mal con tu amor Ya tu fuiste, ya perdiste Porque hoy río feliz Ja, ja, ja Ahora yo quiero ver Si tu lo sabes mover Tanguito, tanguito Tanguito, tanguito Bien redondito Tanguito, tanguito En chincha se baila Así, 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 así Tanguito, tanguito Bien redondito Tanguito, tanguito En chincha se baila Así, 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 así Tanguito, tanguito Bien redondito Tanguito, tanguito En chincha se baila Así, 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 así Tanguito, tanguito Bien redondito Tanguito, tanguito En chincha se baila Así, 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 así Y para todo el Perú, la nueva tentación Así, 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 así te quería ver Sufriendo, llorando por el daño que me hiciste Así, 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 así te quería ver Sufriendo, llorando por el daño que me hiciste Con medio te conocí, yo me enamoré de ti Pero no fuiste sincero y por otro me dejaste Pero la vida es así, y ya sabido perder Hoy quieres volver a mí, la voz o sea no es así Vete, vete de mi vida, no quiero nada de ti Qué pena que estés sufriendo lo que ayer sufrí por ti Si te fue mal con tu amor, ya te fuiste, ya perdiste Porque hoy río feliz Arriba la mano que suene esa palmita Arriba la mano que suene esa palmita ¡Hey! ¿Dónde te lo mancha más divertido? Los que están contentos, levanten la mano Los que están contentos, felices, emocionados Dios los vuelve de muchas bendiciones Aquí yo soy en la tarifa Cantaritos de oro Llegan cuidado Porque llegó ¡Anacón! 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 Es cuando el anaconda ya no lo tiene cuidado Dice que en las aguas del río Amazonas Es cuando el anaconda ya no lo tiene cuidado Cuidado, cuidado, que bien parado, eh, que bien parado Oye mi compadre te va a encontrar, que el anaconda te va a devorar Oye mi compadre te va a encontrar, que el anaconda te va a devorar ¡Ganagón! Y la gente va a venir a Perú La gente va a venir a Perú, ahora se duerme ¡Ey, se ven y gana! ¡Acelero a la caña! Laira, Wilber, Camila Lando, toda la mancha Y vamos a hacer ambiente Todo el mundo Arriba, los brazos sonando, las palmas arriba 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 Pero que rico sabor Oye Walter Te salió el mar Así, saltando Llevándome la norteña, aquí dentro del corazón 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 ¡Harmonía 10! ¡Hasta! Mira como se menea Arrimo sabroso de la ricotona Y mueve y mueve como batidora Y gira y gira con la ricotona Sigue y no pierda los pasos y mueve Arrimo de la ricotona y gira y gira Como batidora y mueve y mueve con la ricotona Y lo mueve pa' aquí y lo mueve pa' allá Y lo tira pa'lací y lo tira pa' acá Y lo mueve pa' aquí y lo mueve pa' allá Y lo tira pa'lací y lo tira pa' atrás La ricotona ya comenzó a pegar Con este ritmo que te ponía a gozar Pa' que toda mi gente lo vele sin parar Pa' que toda mi gente goce en todo lugar La ricotona ya comenzó a pegar Con este ritmo que te ponía a gozar Pa' que toda mi gente lo vele sin parar Pa' que toda mi gente goce en todo lugar Rina como se menea Arrimo sabroso de la ricotona Y mueve y mueve como batidora Y gira y gira y gira con la ricotona Sigue y no pierde los pasos Y mueve el ritmo de la ricotona Y gira y gira como batidora Y mueve y mueve con la ricotona Y lo mueve pa' aquí y lo mueve pa' allá Y lo tira pa'lací y lo tira pa' atrás Y lo mueve pa' aquí y lo mueve pa' allá Y lo tira pa'lací y lo tira pa' atrás La ricotona ya comenzó a pegar Con este ritmo que te ponía a gozar Pa' que toda mi gente lo vele sin parar Pa' que toda mi gente goce en todo lugar La ricotona ya comenzó a pegar Con este ritmo que te ponía a gozar Pa' que toda mi gente lo vele sin parar Pa' que toda mi gente goce en todo lugar Sabroso Dirijos No